Mi amor, ¿qué era lo que menos te gustaba de tu ex pareja que nunca le dijiste? ¿Cómo lo hacían? ¿Cómo se lo hacían? ¿Era un fiasco? En todo el sentido de la palabra Así como le decían a las mujeres, vaca m***a, pues... Usted lo daba todo Háganos un movimiento ahí como le hacía a usted, pues A ver, pues... ¿Cuánto vos cogiste eso? Vuelva a lo hacer porque no lo cogimos, no lo cogimos ¿Has venido a alguna persona de tu mismo género? No, papi, a mí 100% el p***o Pero, mira que yo, por ejemplo, yo no... Nada que ver con el mismo género Ajá Pero yo veo, digamos, como un video p***o Entre un hombre y una mujer, no me pasa nada Pero tiene que ver mujer con mujer, ¿para qué te pasa algo? Pero yo veo un video de dos mujeres y eso p***o ¿Sabes? Entonces yo te voy a decir algo Ve y busca una mujer y que te vaya al urinoco, al gandoco No, papi, yo prefiero coger a mi m***o y decirle Besame el c***o, lame el c***o que ir a buscar a una vieja La verdad es esa ¿Cómo te llamas? Laura Mi amor, ¿cómo va a aparecer en redes sociales? Laura Cárdenas Por acá arriba le vamos a dar también las redes sociales de Doña Laurita Para que la vayan a seguir Mi amor, ¿qué era lo que menos te gustaba de tu ex pareja que nunca le dijiste? ¿Cómo lo hacía? ¿Cómo se lo hacía? Ay, tan linda, de colocar roja Ay, tan lindo ¿Cómo se lo hacía? ¿O qué no le hacía? No Era un fiasco Era un fiasco En todo el sentido de la palabra Así como le decían a la mujer, el vaca mu***a, pues Era un vaca Ok, él era un vaco mu***o pues, digamos, un vaco mu***o Y usted lo daba todo Háganos un movimiento ahí como le hacía a usted, pues A ver, pues Wancho, ¿vos cogiste eso? Vuelva a lo hacer porque no lo cogimos No lo cogimos No lo cogimos Vuelva a lo hacer ¿Cómo te llamas? Vanessa ¿Cómo no sin novio? Con esposo Ah, o sea que estás comprometida Sí, tengo esposo y un bebé ¿Cuánto llevas con tu esposo? Como cinco o seis años Ah, pero poquito Yo llevo trece con la mía ¿No te has cansado del mismo palo? No Apaguemos la cámara Ahí ya no está grabando Vuelvo y te pregunto Mi amor, ¿cómo aparece en redes sociales? Vanessa Sánchez Vanessa Sánchez, igual por acá arriba la vamos a dejar para que la vayan a seguir Mi amor, ¿qué era lo que menos te gustaba de tu expareja que nunca le dijiste? Lo mentiroso Lo mentiroso, ¿por qué lo cachaste muchas veces? Bastantes ¿Y usted era serio? Nunca le dijo mentira No, no soy mentirosa ¿No mentirosa? Para nada Para nada No te voy a colocar a jurar porque tenés pareja en este momento y no quiero bañar un hogar Mejor digamos que no pasa nada No 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 pasa No, no sé mentiras ¿Cómo te llamas, mi amor? Me llamo Alejandra Alejandra, mi amor, ¿cómo sales en redes sociales? Cuellar, que un bajo, alejita Ok, vamos a dejarla por acá arriba para que vayan y las sigan y las chequen y las tal ¿Qué era lo que menos te gustaba de tu expareja que nunca le dijiste? Pues la verdad, o sea, de tantas exparejas que he tenido Oh my God ¿Más o menos cuántas has tenido? No sé, perdí la cuenta Unas 20 Pero el último, pues porque era muy peladito, pues todavía me tocaba estarle enseñando Imagínate que le dije un día que me pusieran Y le dije Le dije, cógeme el peli Y me decía que es que Y es que Yo me decía, no, no puedo Y yo, pero ¿por qué? Y lo miraba y me decía Es que Es que nunca le he perdido a una mujer Ay, tan lindo Hasta yo me enamoré Ay, huevo Me llama, yo lo busco ¿Alguna vez has mendigado amor? ¿A quién le mendigaste amor? A mi primer amor ¿Por qué caiste tan bajo? Pues era mi primer amor Esa mi niña y no sé Y lo llamaba, le rogabas ¿Qué hacías? ¿Qué no hacías? ¿Qué no hacías? El juez que te lo mandó No, pues pregunto Sí Y tú pensabas que eso era una Que no había otro como él Sí Hasta que llegaste así Y otro llegó Y blu, blu, blu Y chavo Exacto Y dijiste, juez, madre Yo, ¿qué estabas haciendo? Poniendo el tiempo con Emma Sí, verdad Y te arrepientes Sí, totalmente Poner el cuidado Yo salía con un man, ¿no? Ajá Y me encantaba A mí me gustan los manes flacos Y me gustan, pues, altos y flacos, ¿no? Porque yo tengo el este Que el man flaco tiene la hoja grande La hoja grande Entonces, me gustaba el tipo Y, bueno, empezamos a hablar, hablar, hablar Y nos fuimos a Monteliano Cuando yo veo que va sacando del carro Una maleta inmensa Cuando yo Y entra eso Y va sacando esposas Y un poco de guapas Disfraces en cuero Perreros Y el man me dijo De la única forma que yo me Es que usted me meta No, jodas No, jodas Entonces, entonces viene un man Y lo Una cosa Yo le dije No, come ¿Cómo me vas a decir eso? Y literal se te colocó en cuero El man me dice No Que la aruñara la espalda Y un poco de buena ¿Cómo se llama el man? ¿Cómo se llama el man? No, no No, no Digamos cómo se llama el man No, no Digamos el nombre No me acuerdo Porque eso fue hace muchísimo rato Yo tengo como cabeza de pollo Lo estás defendiendo, ¿no? No, no, no Una mujer nunca tiene El hombre La mujer, sí La mujer, sí Dígame a quién quiere que eche al agua Y lo echamos Bueno, ya, ya, ya Con la chave Con la chave Si fueras Por un día Del contrario ¿Querías? Sí, querías Andaría en bola Andaría en bola Sí ¿Y cómo harías? Muéstrame Da, me quitó todo Y anda así Y empieza a hacer así Choco, choco, choco Obvio A cualquiera que pase de camisa Ojo Y uno es serio, ¿vio? Uno es serio Nomás ser una mujer Y vea Todas las que han pasado por aquí Han dicho lo mismo Una que comería el rey mundo Y a todo el mundo Y la otra que andaría Mostrando el Obvio Porque ustedes pueden andar Más de dos que nosotras Con este calor Normal No pasa nada Boba Si fueras del Puesto por un día ¿Qué harías? ¿Qué fuera lo primero Que tú harías? Sería con una mujer Pues, pues Yo creo que normal, ¿no? Otra cosa Más de dos ¿Usted con cuántos hombres Ha estado más o menos? Tres ¿Segura? Sí Si le metemos la regla de tres Tres por tres es Si fueras hombre por un día ¿Qué fuera lo primero que tú harías? Ay, me haría la p... O sea, a uno es mujer Es como muy difícil En cambio, yo creo que los hombres Es más fácil Porque tiene después ahí la... Es que me acordé Yo no me la hago todos los días también ¿Todos los días? Sí, todos los días De uno a diez ¿Qué tan c... eres? Ay, yo no sé Yo no sé, pero... Yo no sé, pero por ahí mil Sí Yo creo que diez mil ¿Y estás comprometida en este momento? No, estoy ¿Estás soltera? Soltera Hay hombres Ahí está, vea ¿Cómo los buscas? Altos, bajitos Ah, ya dijiste Altos y flacos Porque va a la segura Si usted está... Si usted está chiquitico Sea como sea Después que tengas un... Papi Tírele al DM No, pero un momentico El hecho no es que lo tenga grande El hecho es que lo sepa manejar Porque que le llene esa... ¿No? Porque de pronto no le llene... Obvio Y es que me pasó Una cosa así Pero ojo no le bombeaba Hasta allá, ¿no? Muerto Eso no es así Eso no Entonces no necesariamente Tiene que ser grande Porque lo tiene grande Pero si no lo sabe manejar Es correcto Pero igual el tamaño Influye y mucho Y mucho Porque ahí va Wancho que está grabando La tiene pequeñita Pero la sabe mover Yo la tengo grande Y la sé mover ¿Con cuál te vas? Con los dos Vista, mucha cara O sea, vista Claro, porque lo que usted No me va a hacer Me lo complementa a él Uy, usted es mucha cara Rosa Solo que te gusta ¿Alguna vez te has visto Con alguien de tu mismo género? Sí ¿En serio? ¿Te gustó mucho o poquito? Normal ¿Por qué te deshaces con ella? Me recocha ¿Cómo así? Entonces yo te digo de recocha Vamos, vamos valiendo Por un motel Y usted por recocha Vamos valiendo No No, pero era un juego ahí ¿No quisiste como experimentar Más allá? Pues Ay, ¿qué pasó? Contame Nada, pues los toques Y ya, normal ¿Quién toque a quién? Ella, ¿mí? ¿Sí? Wow ¿Qué es lo más loco Que te has hecho por ahí? Hacerlo frente a un profesor ¿Frente a quién? A un profesor ¡No! No, 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 no No, 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 espérate un momentico ¿Cómo así? Contanos cómo así ¿Cómo fue eso? ¿Y el profesor lo está viendo? No ¿Y entonces cómo fue? Pues nada, me senté y ya ¿Has venido a alguna persona de tu mismo género? No, papi, a mí 100% el pi... Y no lo cambio Pero, espérate Mira que yo, por ejemplo Yo no, nada que ver con el mismo género Ajá pero yo veo yo veo digamos como un vídeo entre un hombre y una mujer no me pasa nada pero tiene que ver mujer con mujer para que yo veo un vídeo de dos mujeres y eso sabe entonces yo te voy a decir algo intenta hacerlo porque de pronto tienes por haber reprimido yo pienso que es como la forma en que se acaricia una mujer acaricia más bestial y el man después de que le para quiere buscar el hueco una pamete pero entonces no pero yo te invito a eso amiguita mía que ve y buscó una mujer y que te vaya al orinoco al gandoco no papi yo prefiero decirle besame el que ir a buscar una vieja la verdad es pero muchas gracias has fingido placer no nunca nunca siempre fue sólido siempre y los cuantos no habías tenido novio novio no poquito y vacilón citó bastantes o sea que bastante han pasado por ahí o que no no a y tranquila no poquitos ya la va como viste como te cogí no y nomás lo hice por encima no me fui muy al porque el duende y no quiero ir investigando pero ya sé que por ahí yo va a colocarle una cifra tú me hiciste estoy caliente o frío para tener una cifra bajita 12 no cuántos no poquitos tú es pareja y tono y actual sí poquito si alguna vez has fingido placer pues como fue cuéntanos tía pues cuando ya estaba yo no sabía y no mujeres del diablo y ustedes fuiste y si tú por favor me oye ya lo tengo todo adentro no pues me pregunto que si me olía y yo como chique como que ya no sé yo no sabía que ya estaba no pues ya después yo como que no pues si no hago ruido es como que se siente irá mal no sé como llamamos uy no tiremoslo al agua tenemos la tenemos al agua por pichicor pichicor santiago de que barrio vamos tirase pichicor que lo tire que lo tire y se te cayó el cartel si tenía una rosita en bajo por ahí ya no te van a copiar porque este vídeo se va a vivir al gracia mi amor en mi menores y se lleva hasta aquí es porque quiere ganar billete como a ganar billete es muy fácil vaya a la descripción de este vídeo porque está el enlace de mí está grande y ahí se dirige a las historias destacadas y ahí está el paso a paso de cómo generar ingresos que digo ingresos muchos ingresos vayan ya